Bienvenidos nuevamente a su canal Roots Gitsy and Basie y en esta ocasión tenemos a mi amigo y vecino Alfredo que nos va, bueno nos trajo esta guitarrita que es un Ibáñez Gio, es una tipo RG pues por el cuerpo, pues básicamente se le hizo un ajuste y bueno, pues ahora si que tu la conoces, dinos que te ha parecido la guitarra, el tiempo que la has usado, se te hace cómoda, las pastillas, cuéntanos un poco de ella. Bueno pues en general es una guitarra básica para aprender a tocar, es un tanto liviana y si, tenía años sin tocarse entonces se siente una diferencia, las cuerdas están más altas y ahorita ya están más pegadas a la misma, al mango, entonces quiere decir que tenemos más libertad de movimiento y hay que hacer menos fuerza para tocar. Entonces si en general quedó como recién sacada de la fábrica. Esta como pueden ver tiene un puente que bueno, aunque él no lo usa mucho, pero bueno trae un puente que es flotante, no es Floyd, no trae Lockheed, pero bueno es flotante que pues no todas las guitarras lo suelen traer, si bien te va pues trae un tipo Fender feo. Pues está bastante bien, las pastillas la verdad es que suenan bastante bien, como pueden ver son 5 pasos los que tienen y son 3 pastillas, entonces te da una gama bastante buena de sonidos, trae un volumen y un tono. Y bueno esta es de 24 trastes, que más nos podrías complementar de esta guitarra o quisieras a lo mejor que se escuchen pues las pastillas, vamos a platicar algo más de ella. Pues la verdad solo sé que el Gio en Ibañez es una versión más barata, una versión más básica, pero cumple con todas las expectativas, o sea es de bastante batalla y ya tiene conmigo 10 años, la compré básicamente por la estética, en estos tiempos yo tocaba más metal. Entonces ya vamos a retomarlo a ver que vuelve a salir, no soy experto, pero algo puede salir ¿no? Bueno como pueden ver, digo a pesar de ser un instrumento pues económico, inclusive los inlays como podrían ver tienen los típicos de diente de tiburón de Ibañez, cosa que pues se agradece bastante ya que generalmente si fuera una Epiphone o una Squire a lo mucho te haría puntitos y nos va ¿no? Si no es que se hizo el diapasón, cosa que pues se agradece mucho porque pues no sé, esa estética también de una guitarra de una gama un poquito más cara ¿no? Sí, en su tiempo me chorearon, yo creo que me dijeron que era mármol, ahora creo que ya es plástico. Sí, sí, de hecho pues esas ya, inclusive de Gibson, de Gibson, a lo mejor no mucha gente lo sabe pero originalmente eran madre perla y actualmente le meten pues un plástico con imitación de madre perla y es lo que se usa ¿no? Para eso, pero sí originalmente pues se usaba, bueno principalmente lo que era el abulón o la madre perla o la concha nácar ¿no? Pero les digo, la verdad es que es algo meramente estético y no te apete absolutamente nada, la verdad es que pues sí, para lo que cuestan son instrumentos de batalla, los puedes modificar si te gustan mucho y quedan bastante negros. Sí, algo que se agradece también es que el mango viene con una, viene un buen este filo y muy delgado porque en el momento por ejemplo una Fender Spatocaster de mil pesos del centro viene muy gorda. Y eso va a hacer que se te canse y te puede dar este tendonitis o túnel carpa, entonces cuando viene así de delgado también es más fácil poder agarrarla para hacer distintas cosas, entonces es muy ergonómica pues así, cómoda. Bueno a mí creo que es un poco grande, un poco chica para mi mano pero nunca me ha dado problema por eso, de ahí en fuera es la que he tenido hasta la vida. Y justo en lo que platicábamos ¿no? Hace un rato que yo tuve, mi primera guitarra fue una Epiphone de las que eran, de los noventas, de las que eran copias de un Stratocaster, el cuerpo de hecho de esas era de Pipeline, ni siquiera era madera. Y es lo que le comentaba que parecía un bat de béisbol, tenía un brazo horrible, horrible y eso pues quieran que no se afecta porque la gente que compra esto queriendo empezar a aprender pues te puede llegar a decepcionar y decir no pues es que esto está muy incómodo, no me gusta o está muy alto, cosa que pues en este caso la verdad es que sí, el brazo se siente normal, se siente como un brazo de cualquier guitarra, no se siente como el típico bat de béisbol. Sí, aparte el acabado no está tan mal como algunas otras llegan a ser hasta rasposa, de hecho no tiene tanto brillo por lo mismo de que si no estaría más resbaloso y más difícil de agarrar. Entonces, aparte esta creo que en las especificaciones decía que era cuerpo de bajo, lo que te da también un poquito más de trabajo aquí para que este, no sé, por lo mismo no se te, no la sientas tan pequeña en comparación de lo demás. Por lo general llegan un par de centímetros y esta vez un poquito más ancha, a mí me gustó un poco por eso también porque era muy cómoda en el momento de tocar. Como acomodo mi brazo aquí, lo sientes un poquito más libre, tienes más cuerpo, pero pues es más, es mera, es solamente una cosa estética y poquito a poco funcional, a menos que seas muy exigente. Sí, en realidad también, también porque la pintura no es tan brillosa como de repente llegan a ser y eso ya no, ya no late. Pero de ahí en fuera hasta las pastillas siguen estando muy bien después de 10, 11 años que lleva conmigo. No me ha dado tanta lata. Pues bueno, espero que les haya gustado este review por si buscaron una guitarra de buen precio, marca y pues no muy cara, o para batalla, para llevar el ensayo, a tocar al bar. Ya les dimos una opción, ya escucharon pues a una persona que la ha tocado por 10 años y pues les puede decir cómo la ha sentido, qué le parece. Pues obviamente ahorita pues ya debe de haber inclusive más tecnología, me imagino yo, porque así ha avanzado mucho, ¿no? Ya actualmente lo que es Epiphone y Squier ya parecen una Pender o una Gibson, ¿no? Sí. Pero bueno, estamos hablando de 10 años o 20 atrás, entonces la verdad es que es una muy buena opción y pues ya saben, si quieren una guitarra que pues sea un poco más versátil, a lo mejor con una Pender, una, bueno, una Squier o una Epiphone, pues una Ibañezio podría funcionarles bastante bien. Y pues también hay diferentes modelos y diferentes combinaciones de pastillas, ¿no? Pueden ser dos Convokers, puede ser una Convokers con dos simbles, las dos Convokers con una simble en medio, etc., ¿no? Sí, yo creo que no le encuentro fallas. Y bueno, espero que les haya gustado este pequeño review de esta guitarrita que nos trajo hoy Nianinho Alfredo y nos vemos en la próxima. Chao.